José Altuve podría tener actividad en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, así lo dio a conocer el presidente del equipo de los navegantes del Magallanes, Maximiliano Branguer, quien fue entrevistado en el podcast El Infield por Carlos Rodríguez y Efraín Zavarse, en donde le preguntaron qué posibilidades había de que José Altuve estuviera jugando con el equipo de los navegantes del Magallanes, al menos en esta temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. De hecho, lo que Maximiliano Branguer contestó es que por José Altuve hay un interés real de ir a jugar con los navegantes del Magallanes, esto de cara a la preparación de lo que será el Clásico Mundial de Béisbol, que está prácticamente a la vuelta de la esquina y el cual iniciará en el siguiente mes de marzo del 2023, y para lo que muchos jugadores básicamente están buscando regresar a sus países de origen para poder jugar en sus ligas invernales y poder defender los colores de los equipos que alguna vez defendieron, como es el caso de José Altuve con los navegantes del Magallanes, y es que justamente también en esta entrevista el señor Maximiliano Branguer explicó que conoce muy bien a José Altuve y sabe que sus deseos y sus intenciones realmente son auténticas de ir a jugar con el béisbol de Venezuela, específicamente ahí con los navegantes del Magallanes, no sería la primera vez que José Altuve esté justamente en la nave turca, así que es una posibilidad, tendría que recibir evidentemente el permiso del equipo de los Astros de Houston, pero eventualmente podríamos ver a José Altuve regresar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, qué mejor que tener la calidad de un pelotero como José Altuve en ese tipo de béisbol, sobre todo que es la preparación, es la antesala prácticamente de lo que será el Clásico Mundial de Béisbol, y por qué no a lo mejor representar a su equipo en Venezuela, en dado caso de que los navegantes del Magallanes repitan un campeonato, o a lo mejor igual no repiten el campeonato, pero el equipo que termine ganando se termina llevando a José Altuve como refuerzo, esto hipotéticamente hablando, pensando que a lo mejor José Altuve podría tener posibilidades de jugar en el béisbol de Venezuela, al menos en esta temporada 2022-2023, y es que de hecho no sólo se habla sobre el tema de José Altuve en esa entrevista, sino también se habla sobre Pablo Sandoval, quien a final de cuentas va a terminar jugando con el equipo de los carguejeros de Santurce, y es que desafortunadamente hay un tema migratorio que impide que el panda Pablo Sandoval juegue con el equipo de los navegantes del Magallanes, me quiera jugar Pablo Sandoval ahí en Puerto Rico, pero de hecho sí recibió la autorización del equipo del Magallanes, si su situación migratoria puede mejorar, evidentemente Pablo Sandoval estaría regresando con el equipo de los navegantes, con quien fue campeón y prácticamente estuvo jugando en la serie del Caribe, lo que le valió para ser uno de los refuerzos más importantes en la liga mexicana de béisbol, así que estos dos peloteros, al menos en el caso de Pablo Sandoval, pues ya estará con los carguejeros de Santurce, y en el caso de José El Tuve, que realmente por eso estamos haciendo este video, sería una muy buena noticia para el béisbol de Venezuela, ya hace unos días Ronald Acuña Jr. no recibió el permiso por parte del equipo de los Bravos de Atlanta, y es muy probable que tampoco reciba permiso para jugar lo que es el Clásico Mundial de Béisbol, ya que han perdido a Ronald Acuña en lo que es la temporada anterior del 2021, prácticamente todo el playoff se lo terminó perdiendo, y parte de esta temporada también el famoso de la sabana, así que por lo cual nos hace pensar que a lo mejor José El Tuve podría tener una situación similar, si bien las palabras de Maximiliano Branguer fueron realmente muy optimistas, sobre ver a José El Tuve vestido, vestido con la camisola del equipo de los navegantes del Magallanes, con la camisola del equipo de la nave turca, es muy probable que José El Tuve sí pueda disputar a lo mejor algún tiempo con el equipo de los navegantes, sabemos que este tipo de situaciones lo hacen los equipos de grandes ligas, a lo mejor les dan unos 20-30 partidos a lo mucho a los jugadores con los que consideran que deberían de estar en una lista de fatiga extrema, que es algo que suele pasar bastante en México, y que de hecho ya está la lista de jugadores que se encuentran en lista de fatiga extrema para no jugar en la Liga Mexicana del Pacífico, así que una situación similar podría pasar con los equipos venezolanos, ya han sacado la lista de jugadores que no son prioridad para contratar, así que por qué no, a lo mejor Grandes Ligas saca una lista de los diferentes países, de las diferentes ligas en los cuales evidentemente estos jugadores no podrían tener actividad invernal, teniendo en cuenta que el atractivo al menos para Grandes Ligas es el clásico mundial de béisbol, y evidentemente no son las ligas invernales, en este caso la Liga de Venezuela, la Liga de México, de Dominicana y de Puerto Rico, que son evidentemente las más vistas cuando termina las Grandes Ligas, y es que prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina del arranque de estas ligas, de hecho en México ya inicia la siguiente semana y en Venezuela estará arrancando en un par de semanas, y evidentemente los diferentes equipos siguen moviendo para llevar jugadores o piezas claves, en el caso del Magallanes contrataron a un pelotero que nosotros conocemos muy bien, como es el caso de Michael Serrano, y como no, Johander Mendes que tuvo una gran temporada con el equipo de los Sultanes de Monterrey, y Henderson Álvarez que terminó siendo el MVP de la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol con el equipo de los Leones de Yucatán, donde se coronó campeón en esta temporada, de hecho vamos a checar los numeritos de José Altuve con el equipo de los navegantes del Magallanes en lo que fue su última temporada, quizás a muchos de ustedes no lo hayan sabido, o a lo mejor estaban muy jóvenes para saberlo, pero sí, José Altuve jugó con el equipo de los navegantes del Magallanes, de ahí la foto que hemos conseguido para la miniatura, 336 de promedio de bateo estuvo con el equipo de los navegantes, un cuadrangular y 27 carreras remolcadas, esto en un total de nada más y nada menos, de 35 partidos, 160 turnos al bate los que pudo disputar José Altuve, quien justamente dos temporadas atrás ya había debutado con el equipo de los Astros de Houston, esta fue la temporada 2012-2013, y él debutó con el equipo de los Astros en el 2011, de hecho después de debutar en el 2011 también tuvo actividad con los navegantes del Magallanes, esto en un total de 60 partidos, es decir, el doble de lo que hizo una temporada después, y ahí conectó dos cuadrangulares y pudo remolcar 35 carreras, de hecho son las cosas que les decíamos, una vez que debutas en grandes ligas y que ya te empiezas a convertir en un referente de tu equipo, empiezas a recibir menos oportunidades en las ligas invernales de tu país, no porque uno no quiera, sino porque realmente grandes ligas empieza a proteger al jugador por algún tipo de lesión, porque evidentemente sabe que es un activo muy importante para los equipos y eventualmente puede generar bastantes ventas, esa es la realidad de las cosas, así funciona el negocio de las grandes ligas, evidentemente quienes estamos en países latinoamericanos perdemos, perdemos bastante, al no ver a estas figuras tan importantes del béisbol como es el caso de José Altuve y hace una semana, como lo mencionábamos, de Ronald Acuña Jr. Menos lo que dice el presidente del Magallanes, Maximiliano Branguer, en el podcast del infil, pues hace pensar que José Altuve sí podría tener al menos unos juegos con el equipo de la nave turca, así que será cuestión de esperar, toda esta información se la estaremos trayendo aquí en Pizarra Final y es que de hecho les hicimos una encuesta que si ustedes se van a la parte de comunidad, ahí podrán ver la encuesta que de hecho les vamos a dar los resultados de manera parcial, si no es que a lo mejor YouTube ya cerró justamente esa encuesta, porque ya han pasado varios días desde que abrimos esa famosa encuesta para ver quiénes eran los equipos más apoyados, al menos en el canal, y de hecho les vamos a dar lectura de los resultados. De momento, cuando estamos grabando esto domingo, domingo 9 de octubre, nosotros les hicimos una pregunta hace dos días, ¿cuál es tu equipo favorito de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional? 124 votos fueron los que se recibieron hasta el momento en la encuesta, del 46% dijo que son aficionados de los navegantes del Magallanes, 37% de los leones del Caracas, un 9% de los tiburones de la Guaira, y un 8% de los tigres de Aragua, y de hecho en los comentarios nos hacen igual ahí mención del equipo de los Caribes de Anzuategui, así que también hay gente de diferentes equipos aquí en el canal, evidentemente casi un 50% son del equipo de los navegantes del Magallanes, y es que vamos a estar trayendo aquí en Pizarra Final toda la información de lo que es la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y queremos saber cuáles son los equipos más apoyados para irles trayendo, evidentemente la información más importante de esos equipos, para que usted tenga toda la mejor información de una de las mejores ligas, una de las ligas más competitivas a nivel profesional que arrancará ya en los próximos días, una de las mejores ligas, me atrevo a decir, del mundo, justamente cuando se trata del invierno, como es la Liga de Venezuela, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. De hecho, el día de mañana estaremos en nuestro primer en vivo, la hora todavía se las vamos a publicar en nuestras diferentes redes sociales, pero esténse muy pendientes, vamos a hacer nuestro primer en vivo hablando, hablando justamente de cómo están los playoffs de las grandes ligas en el momento, y es que no podemos hacer el en vivo porque prácticamente queda un partido por disputar, el equipo de los padres de San Diego y los Mets estarán enfrentando a las 7 de la noche el día de hoy, horario del este de los Estados Unidos, para nosotros aquí en Vancouver será a las 4 de la tarde del Pacífico, así que a esa hora empezará el partido entre estos dos equipos, y ya después estaremos preparando todo para que el día de mañana tengamos nuestro primer en vivo, haremos nuestras predicciones porque prácticamente la postemporada, si bien ya arrancó, ya están en los partidos de comodines, ahora sí se viene la parte interesante de la postemporada de la MLB, así que quédense con todos nosotros, vamos a hacer ese en vivo, y evidentemente a lo largo de la semana vamos a estar haciendo diferentes en vivos, acerca del béisbol de Venezuela, el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico también, de hecho les vamos a hacer una encuesta que estaremos publicando en las próximas horas, sobre cuál es tu equipo favorito de la Liga Mexicana del Pacífico, para que nosotros sepamos sobre qué vamos a empezar a traerles contenido, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, bye bye.